Hola amigos de Conecta TV, este es el informativo de noticias. Irán desmantelará la policía de la moral. La policía de la moral de Irán, cuya tarea es hacer cumplir el estricto código islámico de vestimenta, será desmantelada, según anunció el fiscal general del país. Irán ha sufrido meses de protestas por la muerte de una joven mujer cuando estaba en custodia policial. Masa Amini fue detenida por la policía de la moral por supuestamente violar el reglamento sobre el velo. También mencionó en el parlamento iraní que la ley que exige a las mujeres usar el hijab sería revisada. De ser confirmada, la desarticulación de la policía de la moral sería una concesión, pero no garantiza que sea suficiente para detener las protestas, en las que muchas manifestantes han quemado sus velos. Irán ha tenido varias versiones de una policía de la moral, desde la revolución islámica en 1979, pero la última, conocida formalmente como Gasteerschat, es actualmente la agencia principal responsable de hacer cumplir el código de conducta islámico de Irán. Empezaron con sus patrullas en 2006, para hacer cumplir el código de la vestimenta que también exige a las mujeres usar ropas largas, y prohíbe los pantalones cortos, vaqueros rotos y otras prendas consideradas impúdicas. Rusia lanza un nuevo ataque con misiles hacia Ucrania. Vemos que los bombarderos estratégicos han despegado y la primera oleada de misiles ya fue lanzada, dijo Yuri Inat, portavoz de las Fuerzas Aéreas de Ucrania. Añadió que puede haber varias oleadas. El portavoz dijo también que las Fuerzas Aéreas estaban trabajando y que los sistemas de defensa aérea también estaban operando. Pero no tienen ninguna información sobre los misiles derribados o el número de los lanzados. Tres gobernadores regionales anunciaron en las redes sociales la llegada de misiles, Odessa, Paltave, Vinitsia. RM de BTS lanza su álbum solista Índigo. RM, miembro de BTS, lanzó su álbum de solista Índigo con colaboraciones con Erich Badu, Anderson, Pak, Mehali e Imás. Índigo es el álbum debut solista de RM. Anteriormente el líder de la agrupación surcoreana lanzó dos mixtapes. Próximamente los siete miembros de BTS cumplirán deberes militares de acuerdo con la ley de Corea del Sur. Se espera que los siete miembros cumplan con sus funciones y se reúnan como grupo para 2025. Amigos, esto ha sido todo, no olviden suscribirse al canal, y nos vemos en otro vídeo.